¡Hola chiquillos! Miren, tenemos que seguir luchando contra esta pandemia y algo muy importante que siempre es necesario recordar lavarse muy bien las manos pero si usted no puede lavarse las manos entonces hay un gran aliado que usted también puede utilizar que es el alcohol en gel ya sabe, alcohol en gel no bajemos la guardia y de esto juntos vamos a salir ¡Chao pescado!